El Begrano del Grana El Begrano del Grana El Begrano del Grana El Begrano del Grana El Holandés Rino Michel Rino Marino Jacobo Michel No tenía nombre Y cuando se fue Michel Bien al año siguiente Un técnico alemán No me puso más Así que me tuvo que vender el Barcero Al Burgos Por dos años arreglé Y después un año más O sea que tuve tres años Pero el arreglo muy era por dos años Porque yo me quería venir acá Para Córdoba Pero como terminé bien la temporada Me hicieron un nuevo contrato Y estaba muy alto Por eso me dejaron el libro Y cada año me quería volver Todos los años que tenía vacaciones Si era para junio o julio Te daban treinta días de vacaciones Entonces yo por ahí Aparte de la enferma Tengo gripa El Cuchi O al año siguiente O así que A la semana siguiente iba Pero eso era contra el producentes Para mí Porque yo perdí la pretemporada Que es lo más importante Y más por el Fútbol Europeo Que es muy Muy exigente El Fútbol Europeo Y después ya me vino el 78 Pero fue en el 72 Y vino el 78 Volví Acuera de Begrano nuevo A mí Begrano me dio muchas posibilidades Porque Pude terminar mi casa De Parque Horizonte Gracias a Begrano En esos dos años y medio Que estuve yo De 70 a 72 Me dio 72 Todo lo que yo ganaba en Begrano Porque ganamos siempre En ese tiempo Todos Todos los agarros Y después que me dio El gran salto Para pasar un cursindo Amateur El gran El fútbol De acá de Corromato Pasar a un equipo grande Como el Barcelona Y ahí me dio gran salto A mí Que ya Ya me fortalece económicamente Y bueno Y supe A ahorrar dinero Para hoy Hoy en día No tener problemas Económicos Todo gracias El trampolín Que me dio Begrano Y bueno Le agradezco mucho Begrano Y soy hincha Mis hijos Todos somos fanáticos Casi todo lo que soy Se le voy al club Al club Y por eso Estoy muy agradecido Y muy contento Y orgulloso De ser hincha Era De ser hincha Y orgulloso